Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como dice aquí el título de esta nota noticiosa ¿Quieres que tu coche quede inmortalizado en un Hot Wheels? Bueno, porque hay que estar atento al Hot Wheels Legends que por primera vez está en España y espero que también llegue acá Chile buscando automóviles únicos que sirvan de inspiración para los nuevos modelos de los coches en miniatura más famosos del mundo el ganador se va a transformar en un auténtico Hot Wheels a escala 1.64 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, seguro que no existe ningún adulto de menos de 50 años y también de más años que eso que no haya jugado alguna vez en la vida sea hombre o mujer con alguno de los más llamativos y vistosos automóviles acá la 1.64 que desde el año 1968 se transformarían en el centro de la mirada de los niños de medio mundo en aquella primera colección de 16 autitos en miniatura hace 54 años los Hot Wheels es el juguete más vendido en el planeta con más de 8.000 millones de miniaturas vendidas espectaculares, rápidos y económicos los Hot Wheels llegaron a la categoría de objeto oculto y en íconos del mundo automotriz y casi del arte pop bueno, los Hot Wheels hace mucho tiempo que dejaron de ser un juguete y uno de los motivos de su éxito son las sorprendentes colaboraciones con líderes mundiales del vestuario el streetwear, el lujo, el entretenimiento, los deportes de acción y también el automovilismo sus ediciones limitadas como el reciente modelo Cadillac Seville Gucci de 2021 se venden a precios bastante superiores a los de sus miniaturas común y corriente y se agotan en minutos y bueno, para celebrar los primeros 50 años de los Hot Wheels los responsables de Mattel, la empresa que además es la creadora y la comercializadora de esta marca tuvieron la idea de implicar a todos sus fanáticos en los no modelos así nació en Estados Unidos el Hot Wheels Legends para buscar los automóviles customizados más espectaculares durante todo el año distintas convocatorias reúnen a los aspirantes en unas concentraciones que se transforman en un espectáculo y bueno, poco a poco se van eligiendo los finalistas que se citan en el último evento de donde sale el ganador de esta versión y que automáticamente se transforma en una miniatura a escala 1.64 para la historia que estará a la venta en 150 países el año anterior el ganador fue un Volvo año 1969 P1800 modificado por su propietario Lee Johnstone quien es un mecánico de coches de 71 años que utiliza este brutal modelo en las competencias de aceleración de Estados Unidos en las que corre con su pareja y sus tres hijas sus Volvos ya forman parte de la colección permanente Hot Wheels al igual que otros anteriores ganadores como el 2JZ del año 2018 el Denash de 2019 y el Pontiac Firebird de 2020 pero la gran noticia es que Hot Wheels Legends por primera vez estará en Europa y Portugal lo que permitirá que algún automóvil ibérico entre comillas pueda llegar a pasar a la historia de estos curiosos coches de miniatura el proceso empieza para este nuevo mes de mayo con la apertura de inscripciones en España para unirse a Hot Wheels Legends la primera fase será una competición nacional en la que los participantes presentarán sus vehículos personalizados mediante la página web EuroCrew cuyo enlace se encuentra aquí organizador de este evento los automóviles seleccionados tendrán la oportunidad de competir en las semifinales previas a la gran final mundial a finales de este año 2022 donde el campeón de este actual año expondrá su propio diseño en el Garage of Legends de Hot Wheels y será inmortalizado como una miniatura escala 1.64 como un coche oficial de Hot Wheels que se va a vender en todo el mundo y bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao